Vamos a recibir ahora en RPP al señor Javier Ochoa Núñez, que han sido presidente de la comunidad campesina de Huancuire, en el distrito de Coyurque, en Cotabambas. Y sabemos que esta comunidad tiene un conflicto ahora con la empresa minera Las Bambas, a propósito de tierras comunales, que la empresa adquirió el año 11 vía permuta. Señor Ochoa Núñez, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días a Radio RPP, gracias por este medio. En esa situación nos encontramos, en la minera Las Bambas hay conflicto con la comunidad campesina de Huancuire y también con la comunidad campesina de Farabamba. Es efectivamente que la empresa minera Las Bambas viene incumpliendo todos sus compromisos firmados en el año 2012 y hasta la actualidad... Todos sus compromisos, porque yo tengo entendido que pagón a los comuneros, ¿no es cierto? Recibieron dinero. Ese compromiso se cumplió. Sí, un poco para explicar. Mira, la comunidad ha firmado por dos cosas. En la mitad han recibido plata cada comunero, en la mitad han sido compromisos, lo que es proyectos sociales, de los cuales han sido incumplidos en la gran mayoría, yo podría decir, al 80% han sido incumplidos por parte de la minera MNG Las Bambas. Hoy la comunidad Huancuire se encuentra en pie de lucha, buscando lo que es mesa de diálogo, mesa de solución, pero hasta ahorita ni la empresa ni el Estado no se está pronunciando a la comunidad y la comunidad está esperando a dar un mes de diálogo. Señor Ochoa, muy buenos días. ¿Quiénes son los encargados de ejecutar estas obras sociales? ¿La misma empresa o es la empresa la que traslada el dinero? Nosotros tenemos el marco convenio firmado con los funcionarios de MNG Las Bambas. Entonces ellos es lo que tienen que cumplir esos proyectos sociales en la comunidad, porque ahorita en la comunidad no contamos con centros de salud, tampoco no tenemos buenos instructores, lo que es tema de educación, no tenemos alimento básico, no tenemos agua potable, prácticamente no hay nada en la comunidad. ¿Y el gobierno regional ahí en algún momento ha entrado a tallar? Porque finalmente hay también un protagonismo del gobierno regional. Mira, en esa parte nosotros somos olvidados de parte del Estado peruano, no nos recuerda de nosotros el Estado peruano, porque prácticamente no hay presencia del Estado peruano, nada, nada, en nada. O sea, somos olvidados totalmente. De acuerdo. En todo caso, ustedes han pactado una mesa de diálogo el sábado próximo con representantes de la empresa y con representantes del gobierno peruano, ¿no es cierto? Y han sido ustedes convocados por la PSM. Sí, efectivamente. Hay una invitación tanto a Farabamba o a Huancuiri para el criminalizar. Tampoco no quiere la comunidad. Entonces, con esas cosas están diciendo que no haya esas cosas y la comunidad de Huancuiri está totalmente llano a sentar, a buscar el diálogo. Usted sabe bien claro que la mejor salida es buscando un diálogo. Y nosotros queremos que gane la empresa, que gane la comunidad, que gane también el Estado, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos, queremos. Huancuiri nunca ha sido antiminero, tampoco nosotros nunca hemos sido contra la minería. Nosotros queremos que la mina que vaya, queremos que disfrute la mina, pero responsablemente, que cumple con sus compromisos, que haga desarrollo en la comunidad, que haga desarrollo en la provincia, en el país. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Huancuiri jamás ha sido contra la minería. Hasta actualidad tampoco, Huancuiri no es contra la minería, tampoco nosotros no somos antimineros. Queremos que la mina que vaya, que explote. Todos que hay que estar beneficiados, no algunos, no la minería nomás, sino que la comunidad en general también todos, hay que trabajar todos. Entendemos, señor Ochoa. Entonces, para que quede claro, ¿ustedes van a acudir a la mesa de diálogo a la que ha convocado la PCM? Exactamente. Nosotros el día sábado vamos a participar, pero siempre y cuando que levanten lo que es Estado de Emergencia. Levanten Estado de Emergencia, ya vamos a participar, porque ya hemos enviado un documento a la invitación, hemos dado la respuesta indicándole que tienen que levantar la Estado de Emergencia, y nosotros llanamente estamos en esa reunión. Ahora, el Estado de Emergencia se impuso porque hubo violencias, hubo enfrentamientos, y parte de esas violencias tuvo que ver con el ataque contra un helicóptero. ¿Usted reconoce que eso se produjo y que eso es un acto frente al cual el Estado tiene que intervenir? Efectivamente, ha habido represión policial, tanto a la comunidad Huancuide, también a la comunidad Fuera Bamba, lo que es Fuera Bamba, lo sacaron de su territorio, pero en cambio a Huancuide, Huancuide sigue siendo, está en posición, siempre ha sido posicionado desde más antes, Huancuide, ¿no? Entonces, toda la comunidad en general nos encontramos hoy posicionados en Tajo, Chalcobamba, en nuestra posición ancestral. Pero respecto de este ataque contra un helicóptero, ¿qué sabe usted de eso? Porque es un riesgo grave que un helicóptero pueda ser derribado, eso puede generar pérdida de vidas humanas, tanto los que están a bordo como los que están en tierra. Entonces, el Estado de Emergencia se impuso por eso, ¿no es cierto? Para levantarlo, ustedes tienen que dar garantías de que cierto tipo de cosas no se reproducirán. Mira, lo que menciona el periodista del helicóptero es falso. Toda la comunidad Huancuide, personalmente, eso no ha pasado acá en la zona, tampoco en Fuera Bamba, y eso es falso que ha ocurrido con helicóptero. Y aparte de eso, la comunidad Huancuide está totalmente pacífico, tranquilo, sin ninguna agresión, sin ninguna nada, a pesar que la gente quería hacer, pero nosotros, los autoridades, los líderes, hemos tratado de calmar, y gracias a Dios, ahorita la gente todo tranquilo está, la gente va a seguir siendo tranquilo, pacífico, pero que no haya provocación de parte de la minera, y la gente va a estar tranquila, y los autoridades garantizan ese tema, y la tranquilidad, porque no hay exageraciones en la comunidad Huancuide, porque la comunidad Huancuide está esperando pacíficamente que haya un mes de diálogo, un mes de solución, eso es lo que está esperando Huancuide, pacíficamente. No hay agresiones, no hay nada, y está totalmente tranquilo en Huancuide, y estamos esperando presencia de las autoridades, tanto del Estado, de la minera también. Bueno, tomamos nota entonces de varias cosas que nos ha dicho, número uno, que ustedes son favorables de que la empresa minera trabaje y extraiga cobre en beneficio del país y de la población de las comunidades, y de Apurímac en general. Luego, nos ha dicho que ustedes, como ex autoridades, usted ha sido presidente de la comunidad de Huancuide, están obrando a favor del apaciguamiento en la zona, tres están solicitando que se levante el estado de emergencia, en cuyo caso asistirían a esta reunión, como acá el sábado, por la PCM. Tomamos nota de todas esas realidades, y deseamos ardientemente que se resuelve este problema, y que no haya naturalmente violencia en torno a la empresa minera Las Bambas. Señor Ochoa, muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga buenos días usted y sus compañeros de la comunidad campesina de Huancuide. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo. Efectivamente, la comunidad Huancuide seguirá esperando pacíficamente al mes de diálogo. Muy bien. Y desde acá hago un llamado al gobierno central, al señor Castillo. Creo que es el gobierno del pueblo, pero hoy en día no se está demostrando eso, creo que está contra los comuneros, y es por eso que ha declarado estado de emergencia en Apurímac, y nosotros pedimos, toda la comunidad pedimos, levantamiento inmediato del estado de emergencia. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, señor Ochoa.